¡Esa! ¡Vamos en ese noyos de los peces! ¡Cales o pierda, no me importa una mierda! ¡Tallí la puta te pega a tu papá para correr que duela! ¡Vamos en ese noyos de los peces! ¡No quiero la camiseta! ¡Esta es la dulce que sigue a donde va! ¡Y se mueve la cabeza! ¡Vamos en ese noyos de los peces! ¡Cales o pierda, no me importa una mierda! ¡Cales o pierda, no me importa una mierda! ¡Cales o pierda, no me importa una mierda!